El ensamble se llama el ensamble de la nona, porque bueno, justo somos nueve y costaba encontrar un nombre, así que quedó nombre de panadería, pero bueno. El ensamble surgió hace aproximadamente un año y medio, y bueno, había que generar repertorio para empezar a tocar, lo primero que hice fue arreglar un par de estándares de jazz y después quería probar cosas, así que este fue el primer tema con el que caía el ensamble de mi autoría. El tema onírico surge a partir de un interés y una necesidad de probar algunos elementos que quería explorar y probarlos con un ensamble que lo pudiera escuchar en vivo como sonaban. La formación se le llama combo a ese tipo de ensamble, y que es como una especie de Big One, pero reducida, en cuanto a que no hay ninguna de las filas completas, digamos, hay tres saxos y tres metales, más la base. Trompeto, trombón y corno, bueno, el bajo y batería. Y bueno, la particularidad esa del corno fue una ventaja para el tema, porque lograba explorar una sonoridad que no era muy habitual en los ensambles, ni de jazz, ni de música popular, por lo menos. Lo que más hago en el ensamble es ser el arreglador, que arregla todo el repertorio, cada tanto también el compositor, como es este caso, y el guitarrista en realidad. O sea, después en vivo hay temas que no, la mayoría de los temas, no hace falta en realidad director para este tipo de música. Entonces, en ensayo, sí, hago un trabajo de director y de por lo menos guiar un poco el arreglo que escribí, como quiero que se arme. Pero después, en vivo, es un rol de guitarrista y nada más. Gracias. Gracias.